Gestiones y decisiones radicales en ventaja de la salud de los norte-santandereanos ha venido tomando el IDS bajo la dirección del ocañero Fernando Álvarez durante el año 2024. De algunas de estas decisiones se refiere el promotor de la salud. Y por ende, en su evaluación, si el funcionario que no arroje resultados, que no presente resultados eficaces a la hora de la producción en cada una de sus áreas y en los objetivos que nos hemos trazado junto con el señor gobernador, pues debe ser relevado del cargo, debe ser removido del cargo o debe ser trasladado del cargo. Además de otras de las gestiones atendidas, el Instituto Departamental de Salud aseguró que la EPS CoSalud ya fue intervenida por la Superintendencia de Salud. Y se los digo, dispensario que no cumpla el propósito de mejoramiento que se ha establecido como lo hicimos puntualmente con Farmazan, con la EPS, la nueva EPS, con Sanitas y con CoSalud que ya fue intervenida, el día de ayer fue intervenida por la Superintendencia de Salud, va a tener que ser sancionada. Y no nos va a temblar el pulso si hay que cerrar algún dispensario para que la EPS entienda que deben entregar puntualmente los medicamentos. Ya hicimos las primeras visitas, dimos un compás de espera de mejoramiento que lo establece la norma, pero si en el compás de espera no hay mejoramiento, van a tener que ser sancionados o inclusive cerrados los dispensarios que no cumplan con este proceso de mejoramiento. En lo corrido del año se han registrado más de 39 sanciones por negación de servicios irregulares o entrega mínima de medicamentos. De esta manera el EPS se encuentra más comprometido en velar por el derecho a la salud de los norte-santandereanos.